Hola amigos, soy Antonio Bolinches, el autor de Tus Cuatro Poderes. Precisamente porque es un día del libro atípico en el que tenemos limitadas nuestras posibilidades de movimiento y comunicación, os recomiendo que hoy leamos más que nunca. ¡Feliz Día del Libro! Me llamo Lola Sorribes, soy autora de varios libros de expansión de conciencia y autoayuda, conocimiento, y en este caso, este año, se presenta el libro del poder de la conexión vital. Me gustaría desearos un feliz Día de San Jordi, un San Jordi especial, peculiar, que hemos de celebrar más que nunca, y sobre todo, recomendaros que la lectura es tan importante, es alimento para el alma, para la mente, para el espíritu. En un libro puedes encontrar la salida a algo que tú buscabas, así que acordémonos siempre de leer y de honrar la escritura y los libros. ¡Feliz Día a todos! Hola a todos, soy Miriam Tirado, autora de Rabietas de Removidas, y os deseo un feliz Día del Libro. Recordad leer, ahora más que nunca. Queridos amigos, queridos lectores, mi nombre es Pilar García Gil y soy autora de Cartas Cósmicas y del Universo Te Amas, lo que ya te explica por qué, de Editorial Urano Kepler. Hoy es un día precioso donde regalamos flores y regalamos libros. ¿Por qué? Porque los libros representan cultura, la cultura representa conocimiento, y todo ello lo que nos hace que es abrirnos la mente. Así que, amigos, open mind... La lectura es un viaje, una ventana al mundo de los sueños que nos permite transportarnos, no solo en épocas e historias diferentes, sino vivirlas en la carne, en la piel de otros personajes, y empatizar con ellos. Es la magia que nos hace vivir, emocionarnos y aprender de otras historias. Les invito a vivir conmigo, mi querida amiga. Hola, soy Néstor Sánchez, autor del libro Ayuno Intermitente, y te deseo que ahora, más que nunca, disfrutes del maravilloso placer que es la lectura. ¡Feliz Sanchorro! 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 ¡Feliz Sanchorro!